¡Hola! Soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no, tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre! ¡Dale like! Bueno chicos, ¿cómo es Sani? Espero que estén bastante bien en YouTube y les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo la nueva actualización de Minecraft, chicos. Para los que no sepan, chicos, el día de hoy se acaba de actualizar Minecraft. Y en sí, chicos, ya saben que cada actualización de Minecraft, o sea, la verdad es que yo no subo esto, pero en sí se los quería traer, chicos, porque está súper épico. Porque trajeron un nuevo mob. Trae un nuevo mob, chicos, que ya saben que va a ser agregado en la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Que ya se acerca muy rápido, chicos, y la verdad es que va a estar una tremenda locura. En sí hago este video, chicos, para enseñarles un poquito más el nuevo mob de Minecraft y para que vean las nuevas cosas que van a venir en esta nueva actualización. En sí, chicos, ya saben que todo esto ya está confirmado, así que no hay problema con el tema de que Android, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo van a agregar? Y todas esas cosas. Ya lo confirmaron de que va a venir en Minecraft Pocket Edition, chicos, en la 1.1. Así que muy activos ahí en el canal, chicos. También les quería comentar de que mucha gente no está suscrita al canal. Yo sé que mucha gente mira mis videos y no está suscrita. Y los quiero invitar el día de hoy a que se suscribieran para que no se pierdan los próximos videos, chicos. Que si no están suscritos y no tienen la campanita activada, chicos, no les van a llegar las notificaciones. Cuando es el caso que llegue a salir la nueva actualización, así que no olviden suscribirse, que no les cuesta nada. Es totalmente gratis. Si ya les están suscritos, forman parte de esta increíble familia, así que no dudes en suscribirte. Somos el canal más grande de Minecraft Pocket Edition en español, así que si quieres formar parte de esta increíble familia, esta increíble comunidad. Y pues en sí, chicos, vamos a lo que voy diciendo, conocer un poquito más a los pajaritos. En sí vamos a ver los diferentes colores. Estos pajaritos tienen diferentes funciones y ahorita los vamos a ver. La verdad es que están súper épicos, pero bueno, vamos a poner diferentes acá. Como pueden ver, están súper bonitos y pues nada, vamos a escoger uno. A ver, vamos a ver qué tal. Mucha gente me está diciendo, André, ¿cómo podemos domesticarlo? Para domesticarlo, chicos, vamos a ocupar una galleta y en sí solamente es cuestión de tamear. Es como tamear cualquier animal, solamente le damos clic izquierdo y pues ya se tamea igual. Es como tamear una oveja, tamear cualquier mob. Y ya que lo tammemos, chicos, solamente con la mano le damos clic. ¡Ah, ya lo tengo aquí! ¡Woohoo! O sea, solamente le das clic y se te suba, te escriba. Pero lo que pasa es de que si tú brincas, como pueden ver, se baja. O sea, si tú brincas, se baja, pero lo puedes subir ahí contigo. Incluso vamos a agarrar otro, vamos a ver este. Y como pueden ver, lo puedes traer uno en cada hombro y la verdad es de que esto está súper épico. ¡Ya me siento pirata, compañeros! Pero bueno, como les digo, la verdad es de que esto está súper épico. En sí, para la gente que no sepa esa función, esa función está súper épica. La verdad me encantó. Tal vez traiga después diferentes funciones, como les digo, chicos. A lo mejor y después le meten, no sé, de que podamos nosotros hablarle en el juego y que compé en esto. Estaría súper épico, ¿no? Miren que no, chicos. En sí, para los que no sepan, al estar domesticados, como pueden ver, me van a estar siguiendo. Vamos a ver para acá. Y pues si yo me vengo para acá, me van a estar siguiendo. Y son como unos perritos, chicos. Y eso está súper épico. No sé si sean agresivos contra otros animales o que otros animales lo ataquen. Yo creo que no. Son animales pasivos, pero pues como les digo, chicos, la verdad es de que está súper épico. Ahora son mis mascotas. Y pues la verdad es de que están súper épicas. Para que te acompañen en el mundo, la verdad es de que es una increíble compañía. No sé, ustedes comentenmelo acá abajo. La verdad es más variedad del juego y la verdad me encantó esto. Pero bueno, chicos, ahora la otra cosa, otra función que quería hablar, chicos, el día de hoy. Es de que estos mob, chicos, nos van a trolear bastante. Chicos, estos loros copian el sonido de otros animales. Vas a decir, Android, ¿cómo que los copian? Si nosotros ponemos lo que viene siendo un gas aquí, chicos. Los que están aquí van a escuchar ese gas. Como pueden ver, se están yendo hacia el gas. O sea, lo están siguiendo por el sonido y todo eso. Y en sí, estos loros van a estar copiando el sonido que emite el gas. Y ellos también lo van a estar haciendo. Por lo cual se van a escuchar como un montón de gas aquí. Y eso está súper loco porque también puede haber zombies aquí. Y ellos copian a los zombies. O sea, están enfadando todo el día. Y a los zombies y todo, no los van a dejar vivir. Ah, no, chicos, así. Y hay pericos cerca de ti. Y de repente los empiezas a escuchar, chicos. O sea, vas a decir, what the fuck, hay un montón de zombies por acá. Pero realmente son pericos que están transmitiendo el sonido de un zombie. Pero bueno, chicos, la verdad es que eso está entretenido. No sé ustedes. La verdad es que puede ser que a muchos los trolleé. Incluso, chicos, mucha gente está diciendo, Android, ¿dónde lo vas a encontrar? Supuestamente solamente se van a encontrar en la selva. Tal vez se encuentran aquí. Pero realmente yo he estado buscando por aquí. Y no he encontrado en estos piomas. Seguramente solamente se encuentran en la selva. Y pues nada, la verdad es que me encantaron, chicos. No sé, ustedes comentenme acá abajo. También en esta actualización, chicos, estuve viendo. Y acá en los bloques hay diferentes bloques. Como pueden ver, a ver, vamos a ir hasta abajo. Y como pueden ver, aquí hay este nuevo bloque que se llama concreto. Que cuando toca el agua se convierte en un bloque sólido, chicos. Como pueden ver. Cuidad y todo. A la hora que toca el agua se vuelve un bloque sólido. Y pues la verdad es que está súper padre. También, como les digo, chicos, o sea, es un nuevo bloque. O sea, no sé qué decirle. O sea, van a agregar estos tipos de bloques de decoración, como pueden ver. La verdad es que están súper locos. Y en sí, pues, como les digo, en sí es todo lo que trae esta actualización. La verdad es que, chicos, o sea, lo que más me emociona es los diferentes animalitos que van a agregar en esta actualización. No sé, ustedes comentenme acá abajo. Esperemos de que la próxima actualización también traiga los vídeos de colores. Que es una de las cosas que ya todos estamos pidiendo. Así que, chicos, yo me despido aquí paseando mis periquitos. Y pues nada, cuídense mucho. Dejen su like para seguir trayendo más vídeos épicos. No olviden suscribirse. Y adiós. ¡Woo! Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a suscribirte. Si ves mis vídeos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. ¡Ey tú! No olvides seguirme en Twitter. Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.